Las elecciones de 2021 presentan un escenario difícil, complejo, raro por la pandemia, por lo menos, en un contexto regional también particular. Para charlar un poco de estas dos cuestiones, nos acompaña Pablo Umaro, él es investigador del CONICETI-CLAXO, es co-coordinador del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes de la UBA. Gracias por acompañarnos, Pablo. No, a vos gracias por la invitación. Bien. A ver, Pablo, sencillo y al pie y directo, digo, charlábamos mucho acá que nos parecía vacía, bastante chata la campaña, el discurso político de cara a estas elecciones. ¿Vos lo ves así? Sí, a ver, creo que hay como cierto clima político bastante chato, bastante mediocre y que falta un debate de, digamos, ideas o de propuestas. Digamos, no hay debates de, bueno, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer, cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestras ideas para superar esta coyuntura, sino que más bien atacar al otro, profundizar ciertos enconos, ciertos enojos, cierta, digamos, cuestión de, digamos, ofuscación, para, como supuestamente la grieta o la polarización política tiene una productividad inmediata, o sea, supuestamente da votos o genera ciertas adhesiones, creo que hay una sobreactuación y un sobreuso de esas estrategias más, o sea, polarizadoras y más de, digamos, atacar al otro, más que centrarse en lo que queremos hacer, más que centrarse en alguna propuesta superadora. Bien. Ahora, no siendo una elección ejecutiva, digo, pareciera como un poco, hasta poco atinada esa estrategia, ¿no? Uno lo pensaría, decís, en una ejecutiva, bueno, te dicen soy yo, es el otro, es el que te va a cuidar los porotos. Acá, una legislativa se reparte, pueden ganar por fuera. Totalmente, totalmente. A ver, creo que esto, o sea, creo que la sobreactuación de esta polarización o de esta grieta y de este atacar al otro sin propuestas propias, creo que podría beneficiar a otras fuerzas que rompan esa polarización justamente en elecciones legislativas a donde es posible distribuir más el voto, porque no es que va a ganar uno, van a ganar 12 diputados en la Ciudad de Buenos Aires, 35 en la Provincia de Buenos Aires, bueno, y otros tantos en las provincias, por lo tanto, es posible una distribución mayor del voto, aunque esa distribución no vaya de la mano de propuestas inmediatas, ¿no? Creo que, y de hecho, muchos candidatos a la falta de propuesta, digamos, lo que hace es nacionalizar una elección o decir, yo los voy a cuidar contra el cuco del gobierno nacional o contra tal otro monstruo o contra tal otra persona, pero qué es lo que se va a hacer. Y esto llega un poco, digamos, al paroxismo, llega, digamos, al ridículo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde hasta los candidatos oficialistas de Juntos por el Cambio, Cambiemos, Juntos, Pro, como se quiera llamar, digamos, dicen, vamos a mejorar la vida que estamos teniendo, no vamos a hacer más, pero ellos son gobiernos de 14 años, por lo tanto, llega una contradicción bastante, digamos, evidente que creo que está afectando en algunas fuerzas al candidato que se ve como oficialista y dentro de la misma fuerza, donde hay pasos competitivos, está quizás beneficiando a otros candidatos menores o no tan asimilados al oficialismo de ese partido político. Retomando esta cuestión de las propuestas y particularmente hacia la juventud, pareciera que se minimiza o hasta se ridiculiza cuáles son las problemáticas o los intereses de la juventud, ¿no? Digo, se le vende un personaje como un niño rebelde, que es un milleide, un niño rebelde de 50 años, un poco ridículo, tratando de explotar la bronca que puede haber entre los jóvenes, obviamente, por una pauperización de la vida. Al mismo tiempo, se le trata de hablar o interpelar desde un... simplemente hablar con palabras, ¿no? Digo, como decíamos, el garche, hablamos antes de la entrevista, lo de se garcha o no se garcha de Tolosa Paz, como si solo hablando en cómo suponemos que hablamos los jóvenes, me hago cargo, fuera suficiente. Y no necesariamente, no se plantean propuestas que interpeleen, ¿no? Exactamente. A ver, creo que, digamos, en el sistema político argentino, bueno, en general, también pasa en otros países, pero en Argentina particularmente hay una falta de escucha a las juventudes. O sea, hay una falta de generar empatía, de, digamos, generar un acercamiento de las propias realidades juveniles. No desde lo que los adultos pensamos que los jóvenes deben ser, es lo que muchas veces, digamos, se dice, digamos, crear a los jóvenes a imagen y semejanza de lo que el adulto piensa que los jóvenes son o deberían ser. Es lo que, digamos, también los que estudiamos juventudes decimos a veces, digamos, las juventudes son muy habladas y poco escuchadas. O sea, son muy, digamos, mandatadas, son muy miradas, pero poco reconocidas en sus prácticas, en sus anhelos, en sus preocupaciones, que son más integrales. También es el Garche, sin duda. Pero no es solo eso. O sea, digamos, juventud no es sexualidad, consumo, lujuria, hedonismo. Es también eso, pero es también muchísimas otras cosas que tienen que ver con condiciones de vida concretas. Y hay una falta de interpelación a las juventudes en general. O sea, hay una falta de consideración o de reconocimiento de las juventudes como sujeto político activo, capaz de brindar soluciones o de proponer propuestas, proponer soluciones para los problemas centrales que tiene, digamos, el país. A ver, por ejemplo, yo no escuché candidatos que estén hablando de problemas como el empleo joven. Digo, te he escuchado hace poco en una charla hablar sobre la pauperización del empleo joven, particularmente en las aplicaciones, los delivery, etcétera, del alquiler en la ciudad de Buenos Aires, que es un problema que afecta a los jóvenes, afecta a un montón de gente que vive en la ciudad, y otros temas. Digo, cuando pensamos lo que decías vos, en el joven desde un grotesco, como poner una gorra y hablar como se supone que habla él, pero no se habla de eso, o no ves eso, o vos viste ese tipo de apelaciones. No, o sea, muy poco, muy poco. Por un lado, también hay un uso instrumental de las redes sociales y un uso instrumental de las juventudes, porque también las redes sociales son conversación y son habitar las redes sociales. No es que yo me juvenilizo, grabo un TikTok o estoy en Twitch en un monólogo, en un, digamos, mensaje unidireccional que les bajo línea a las juventudes, y con eso ya soy el ídolo de las y los jóvenes, sino que tiene que ver con habitar una red social, con apropiarse de los lenguajes, con prestarse a una conversación, a un diálogo, que es lo que falta muchas veces, porque como yo dije antes, falta escucha. Y sin duda, digamos, esa falta de escucha, esa falta de acercamiento, esa falta de empatía con las realidades juveniles concretas, inmediatas, hace que muchos problemas vinculados con el deterioro de las condiciones de vida, con la degradación de condiciones laborales, pero también de condiciones habitacionales, territoriales, barriales, que las juventudes vieron en pandemia, no sean consideradas en el discurso político o en las propuestas políticas. Digamos, cuestiones vinculadas con precariedad laboral, con disminución de horas de, digamos, con horas trabajadas, perdón, con salario, lo que tiene que ver con los alquileres, con la vivienda propia, lo que tiene que ver con el deterioro de las condiciones de vida en los barrios, el hostigamiento policial. Ambiente, ¿no? Bueno, digamos, y las agendas juveniles que tienen que ver con género, con sexualidades y con disidencias, pero también fuertemente con ambiente, con la relación con la naturaleza, con la cuestión climática, ecológica. Entonces, todas esas, digamos, agendas o esa constelación de agendas emergentes, digamos, encabezadas, protagonizadas, impulsadas por las juventudes, están también ausentes. Cuando se habla de ecología, ambiente, pocas veces se considera a las juventudes organizadas en esos grupos que podrían brindar propuestas o podrían brindar ideas para solucionar algunos problemas o al menos pistas para poder encaminarlos. Todo eso está muy ausente y es o las juventudes desencantadas, apáticas, enojadas, o las juventudes en el hedonismo o en las fiestas clandestinas o en el disfrute que, digamos, vuelvo a decir, es parte de las juventudes, pero no es una realidad integral. Y ese desacople, esa suerte de incomunicación o de malentendido intergeneracional en un sistema político dominado por varones en su mayoría, aunque las mujeres han ido ganando terreno por varones y por adultos. Entonces, en una política bastante patriarcal, bastante machista y adultocéntrica, las juventudes tienen poco lugar para poder expresar sus voces. Bien. ¿2001 cuántos años tenías? Yo, en el 2001, no. Tenía, a ver, tenía como 27, algo así, 26 años. O sea, debería servir la cuenta, pero... Pero por ahí, en los años previos, fines de los 90, el 2001, un momento de apatía, de mucha antipolítica. Digo, pensar, te pregunto esto porque te pongo a pensarte a vos como joven en ese momento, quizá hoy, estudiando a los jóvenes, ¿ves una situación que pudo llegar a reproducirse? Digo, en el plano electoral, que es la participación más básica, democrática, que a veces nos llaman cada dos años y no mucho más. Y en el plano de la participación política, que por ahí participación política, me imagino, me refiero quizá a algo más, los barrios, algo más organizado, más allá de ir y votar. ¿Ves una correlación o no? A ver, no sé si una, digamos, correlación automática o, digamos, lineal, mecánica, pero sí, hay, a ver, hay cierto clima de desazón, de desilusión, de, bueno, de, sin duda, de, digamos, malestar, enojo. O sea, hay una, digamos, combinación de indignación, enojo, con cierta tristeza. Es decir, con cierta desazón, que creo que es provocada por la pandemia, sin duda, digamos, una pandemia que todavía vivimos y que también creo que los discursos de la pandemia pasó, tampoco dejan procesar lo que la pandemia generó y sigue generando en las juventudes, vinculado también con, digamos, aspectos afectivos, emocionales, vinculares, toda esa dimensión de las juventudes y esa afectación vincular fue poco abordada y es poco abordada. Y en el ya salimos, también es como, bueno, dejá atrás todo lo que padeciste y ahora, pum, para arriba salimos. Pero bueno, pero, digamos, sabemos, sin sobresicologizar todo, sin sobresicologizar todo, que hay que hacer duelos. O sea, digamos, hay que decir, bueno, un año no pudiste ver a tus amigos presenciales, un año tuviste ciertas afectaciones vinculares, emocionales, afectivas, y esta cuestión también de lo digital y lo presencial, ¿no? Esta incomprensión de las juventudes también lleva a pensar, bueno, pero si, digamos, los jóvenes van a resolver todo con las redes sociales. O sea, no nos afecta no verse con sus pares, con sus amigos, con sus novios, porque igual lo hacen por redes sociales, no. Digamos, la pandemia mostró que el mundo digital se intensificó, se amplió, pero que la presencialidad sigue siendo potente. Por lo tanto, yo creo que esta suerte de desazón, esta suerte de desilusión, de, digamos, desencanto, puede generar cierto descompromiso, cierto desinterés, o al menos cierta retracción en la participación en las opciones dominantes, en un punto. O sea, en lo que te ofrece el sistema político, digamos, en lo que está legitimado, porque eso se mostró que no alcanzaba para resolver mis problemas. Pero yo creo que sigue activo y hasta se ha, digamos, ampliado en algunas dimensiones de la pandemia otras formas de participación por fuera o en paralelo del sistema político partidario que no tienen que ver con la opción electoral, sino que tienen que ver con las juventudes en los barrios, con los centros culturales, con la iglesia, con el deporte, con la música, con diferentes afinidades que también tienen que ver con, digamos, grupalidades juveniles. Es decir, con participación, con estar con otros y con organizarse. No siempre organizarse partidariamente, pero sí, por ejemplo, digamos, organizarse en, digamos, cuestiones que vos antes, digamos, también mencionabas, ambientales, ecológicas, jóvenes por el clima, todos los colectivos vinculados con géneros y con disidencias, son espacios de participación juvenil, inclusive participación política. Lo que no quiere decir que se traduzca en una participación electoral. Entonces, puede ser que baje, como se ha mostrado en algunas provincias, la participación electoral de la mano de este desencanto, desilusión, tristeza, combinada con indignación, con enojo, sin duda, pero no necesariamente eso, al menos entre las juventudes, haría que se retraigan del espacio público, sino que están buscando como otros caminos a donde puedan ser más escuchados que en el sistema político dominante. Por eso te ponía el 2001, porque efectivamente cuando pensamos en la antipolítico, se plantea el 2001 como un momento de antipolítica, es un poco falso, ¿no? Porque también se estaban construyendo, ¿no? Otros espacios. Totalmente, totalmente. Creo que ahí se ve, digamos, el 2001, claro, como digamos, o sea, digamos, el agotamiento de cierto modelo y de ciertas formas, y la búsqueda por otros lados, la búsqueda de, digamos, alternativas. Lo que pasa es que no sé si están las condiciones sociales, pero bueno, eso tampoco es posible anticipar porque, a ver, en octubre de, digamos, 2001, ¿quién pensaba que, digamos, iba a haber un diciembre? Es más, el 18 de diciembre de 2001, ¿quién pensaba que iba a haber un 19, 20 de diciembre? Totalmente. Casi nadie o más bien nadie, porque son esos acontecimientos imprevistos. La historia, por suerte, tiene imprevistos. No es todo leyes ineluctables que se van repitiendo y que se pueden hacer como profecías o anticipaciones exactas. Por lo tanto, yo no veo condiciones sociales para un 2001 en cuanto a agotamiento económico, en cuanto a malestar político, en cuanto a una serie de, digamos, cuestiones. Pero podría pasar que en unos meses, si no hay una respuesta política adecuada y si las elecciones no se muestran como un canal posible para resolver problemas concretos, quizás aparezca una rebelión de ese estilo. Hace cuatro años tampoco suponíamos que podía aparecer un Bolsonaro en Brasil. Apareció, fue presidente, es presidente. Hace poco las encuestas mostraban que perdía contra cualquier candidato y hoy tenemos una situación de crisis que tampoco tenemos muy claro cómo puede desencadenarse. Por eso no te voy a pedir futurología. Pero sí que nos analices un poco, nos plantees, porque es uno de los temas también que trabajás, América Latina, la región. ¿Cuál es el impacto en la región y en Argentina también, digo, de una situación tan crítica en la política brasileña? Bueno, a ver, creo, por un lado, digamos, Brasil... No cualquier país, ¿no? No, o sea, iba, digamos, justamente a decir eso, digamos, Brasil es un país muy importante en la región y lo que sucede en Brasil de cierta manera impacta, digamos, de cierta manera tiene ecos en otros países, por ejemplo, digamos, en la Argentina, a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, compartimos fronteras, bueno, digamos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, creo que sin duda no es cualquier país y lo que sucede ahí, digamos, irradia fuertemente, digamos, en la región. Sin duda, hace cuatro, cinco, seis años, nadie pensaba que iba a surgir un Bolsonaro, digamos, en Brasil. Creo que surgió también como parte del agotamiento de una lógica política. A ver, no se puede desconocer el golpe que sufrió Dilma Rousseff, ¿sí? O sea, que al no poderla sacar por las urnas, o sea, al no poder sacarla por las urnas, se eligió sacarla por un golpe parlamentario. Eso, sin duda, que sin ese golpe parlamentario, Bolsonaro nunca hubiese surgido, al menos como una figura presidenciable. Eso es así. Aunque Bolsonaro era diputado en Brasil desde hace muchos años, o sea, por muchos mandatos, digamos, no es alguien outsider del sistema político brasileño, lo que pasa es que se erigió con una figura de supuesta honradez, de supuesta humanadura y de supuesto poner en orden ante un sistema político que había dado un golpe parlamentario a Dilma Rousseff, pero que tampoco alcanzaba a reorganizar la política brasileña. Entonces, crisis económica, ajuste, política en descomposición y malestar social, creo que generaron las condiciones para que una persona como, digamos, Bolsonaro, que a lo mejor en otras condiciones, digamos, nunca hubiese llegado a ser presidente, pueda ser presidente. Ahora, también creo que si bien Bolsonaro está dando ciertos manotazos de, digamos, ahogado, como lo que hizo con la selección argentina de fútbol, o, digamos, organizar marchas a donde lleva todo hasta la tensión de soy yo, o hay un golpe de Estado, o, digamos, luego de mí, digamos, el diluvio, o sea, si yo me voy, esto va a ser tierra, digamos, arrasada. Digamos, si bien lleva todo a un límite, creo también que demostró que es incapaz de ser presidente de un país importante como, digamos, es Brasil, que es incapaz de gestionar una pandemia. Y creo que la erosión de su figura tiene que ver con eso, con que la descomposición política continuó con Bolsonaro. Sin duda que sus discursos de odio habilitan otros discursos en otros países como puede ser Argentina. Uno ahí puede, digamos, plantear, digamos, un contrapeso. La derrota de Trump mostró que cierta fórmula política es limitada y no, digamos, alcanza, y si bien con Biden la política norteamericana hacia América Latina es bastante similar, pero hay otro discurso, porque Biden habla de desigualdad, habla de minorías, tiene una vicepresidenta negra, habla de, digamos, migración, o sea, habilita discursivamente otras realidades, aunque la política concreta hacia América Latina haya continuidad. Entonces digo, Trump se muestra fracasado, porque de hecho, no sé si seguramente, digamos, ustedes saben, Trump tuvo que hasta cerrar su blog personal porque tenía pocas entradas, o sea, los mismos seguidores de Trump no están interesados en lo que Trump dice hoy en día, pero Bolsonaro continúa en Brasil. Digo esto porque Bolsonaro era como de la escuela de Trump, ¿no? Era este discurso, era esta sobrepresencia en las redes sociales, un discurso polarizador y de odio, los que están contra mí son enemigos y habilito agresiones inclusive físicas contra ellos. Sí, sobre todo anti-establishment político, ¿no? Exactamente. Que acá está, en Argentina también estamos viendo como un discurso que está empezando a ganar fuerza, ¿no? Que arrancamos a hablar antes, ¿no? Una bronca, ahora ese escenario, más allá de si puede haber un personaje o no, no vamos a mencionar nombres ni nada, digo, que puede llegar a convertirse en ese tipo de personajes como pudo ser Bolsonaro en Brasil. ¿Puede haber un escenario? Digo, hay una descomposición de la política, todavía no creo, no pareciera, te lo consulto. Sí, a ver, digamos, no pareciera, digamos, en inmediato, pero yo creo que hay un riesgo que es que si, digamos, el sistema político se, digamos, abroquela tras ciertos principios o ciertos acuerdos y eso es visto como una suerte de élite política que se desacopla de la realidad social, claro, como una casta política, como hoy se dice, que se desacopla de la realidad social y, en paralelo, muchos grupos de, digamos, poder, muchos intereses, digamos, muchos intereses, digamos, económicos o dominantes son hábiles para decir tus problemas no es la explotación, digamos, laboral, capitalista o las malas condiciones laborales. Tu problema son los malos gobernantes, no las corporaciones que quitan derechos. Entonces, digo, si hay una habilidad, digamos, discursiva, soportada por los medios hegemónicos, por los grandes medios masivos que logran ver que acá no hay un problema con el poder económico, no hay un problema con la desigualdad, con la redistribución de la riqueza, con la renta, con los derechos económicos, laborales, sociales, que lo que destruyen el medio ambiente, sí, no son ni siquiera los políticos. En todo caso, los políticos habilitan las normas para que las corporaciones y las grandes empresas destruyan el medio ambiente. Digo, si hay un desacople del discurso económico con el discurso político, como parece estar habiendo, y encima, digamos, la clase política, entre comillas, o la, digamos, elite política, se, digamos, abroquela tras una misma, tras supuestos consensos. Y eso lo desacopla de la realidad social. Y algo más que también sucedió, digamos, en Brasil, que muchos de los que, digamos, analizamos en el 2015 y el 2016, decíamos, ojo, no es porque fuésemos oráculos o porque pudiésemos predecir, pero decíamos, ojo, porque también, cuando uno se coloca del lado de la conservación del sistema, y es un sistema que no resuelve las necesidades de los amplios grupos sociales, entonces es como que le está regalando la expresión del malestar y del cambio a otras fuerzas. Si un gobierno popular es el sistema, es el establishment, si la democracia se va a transformar en lo conservador y, por lo tanto, la amenaza a la democracia pareciera disruptivo y pareciera como que cambia para mejor, bueno, ahí hay un riesgo. Entonces, cuidado con colocarnos nosotros en somos defensores de un sistema que no resuelve necesidades. Hay que animarse a decir, no, este sistema está mal y lo vamos a cambiar. No queremos el cambio de las corporaciones. No queremos el cambio de los antiderechos, de los anti, digamos, igualdad, de las nuevas derechas. Queremos otro cambio, pero no queremos lo que está. No queremos defender la democracia. O sea, digamos, el discurso de defender la democracia, y lo digo, sé que es un riesgo decir esto, pero es peligroso, tiene un doble filo. Porque, ¿cuál democracia vamos a defender? ¿La actual democracia con 52% de pobres? ¿Con 21% de jóvenes que no tienen trabajo? ¿Con 34% de jóvenes que tienen trabajo precarizado? Esa es la democracia que vamos a defender. Entonces, digo, cuidado con esos discursos de conservar lo que está porque le regalás el cambio a las fuerzas que realmente quieren conservar sus privilegios y que no quieren ampliar derechos, ¿no? Muy bien. El escenario electoral, político y de la región con Pablo Humaro. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. A vos muchas gracias. A disposición cuando quieras, cuando quieran. Gracias. 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 Gracias.